Hola que tal gente de canal latino, espero que estén muy bien y bueno este día vamos a hablar acerca de un rumor Ustedes ya lo han escuchado o al menos han visto en redes sociales de este rumor Vamos a ver que tan cierto puede ser, osea yo no tengo las respuestas al 100% Pero es cierto tipo de... Él es Juanito, es mi otro hijo aparte de Ian Hola Siéntate acá mi amor Él es mi papá, y yo soy bonito, y mi hermano Ian está ya acostado por las cosas Bueno Y bueno para empezar es claro que Chrysler como marca le está yendo increíblemente mal Los signos o las señales están ahí Chrysler como marca, esta gigantesca y legendaria marca estadounidense solo ofrece dos automóviles Es asombrosamente triste, no se como quieran decirlo Que solo ofrezca el Chrysler 300 Ustedes díganme, cuando han visto un 300 nuevo? Exacto, y su otro automóvil sea la Pacifica De nueva cuenta díganme cuando han visto una Pacifica Ese tipo de cosas nos da una clara indicación de que la compañía es tan evidente soporte vital de parte de Fiat Para empeorar la situación hace unos años descontinuó el Chrysler 200 Y sus planes de hacer el Chrysler 100 se fueron completamente por la basura Sumado a esto que hace unos días FCA llamó a revisión a 5.7 millones de automóviles ¿Por qué demonios? Por un fallo en el control crucero El cual puede hacer que el automóvil repentinamente se acelere ¿Alguien se acuerda de alguna compañía de que se le aceleraban sus carros y la gente se moría? Ya, estamos en el Lexus, estamos en el Norte 125 ¿Qué? Y estamos en el Settac Bueno, encima de todo, FCA ahora tiene que lidiar con este duro golpe económico 5.2... El rumor cuenta de que el día de mañana se anunciará que Chrysler cierra definitivamente Ahora, hasta donde he investigado no hay nada sólido que nos diga que esta compañía mañana se avisa que se cierra Hay rumores y no siento que hayan salido esos rumores nomás porque sí Es probable, más sin embargo, no he encontrado nada que diga, ah, es que mañana van a hacer esto y esto No, o sea, realmente esos son solo rumores No FCA No el grupo Chrysler que es Dodge, Ram, Jeep Para nada Solamente Chrysler ¿Y qué pasa si Chrysler cierra? Es la pregunta del millón Mucha gente se asustó De hecho, he visto comentarios en Facebook, en redes sociales que dicen Ay, no, ¿y qué va a hacer ahora? No va a existir Dodge, no va a existir Jeep, no va a existir Ram No va a por ahí la cosa Si es que anuncian su cierre, el nombre Chrysler va a seguir viéndose bastante, definitivamente ¿Por qué? Porque va a seguir siendo, digamos, el corporativo, el que va a mover todas las demás compañías Ni Dodge, ni Ram, ni Jeep van a cerrar, para nada De hecho, se acaba de lanzar un reportaje que se lo estoy poniendo en pantalla De cómo FCA ha incrementado el 11% de sus ventas Jeep es una de las compañías fuertes, a pesar de que ha tenido problemas con defectos mecánicos Dodge sigue estando ahí Productos viejos, pero ahí va y va batallando todavía Y Ram, ni se diga, yo creo que Ram y Jeep son los número uno en cuanto a FCA Entonces, si Chrysler llega a desaparecer, es muy probable, todas las indicaciones van hacia allá Que desaparezca mañana, no tengo ningún dato que me diga que mañana va a haber esta junta, esta rueda de prensa Y que todo está en contrajes negros, con caras de serio No he visto nada oficial de eso, sin embargo, no te puedo decir que no vaya a pasar Que va a cerrar, va a terminar cerrando, dudo mucho que alguien pueda rescatar Ya han intentado alianzas con Mercedes, han hecho alianzas con Mitsubishi Y Fiat lo compró al fin, yo creo que no hay esperanza para Chrysler definitivamente Pero lo que es Jeep, Ram y Dodge van a estar bien, van a estar por mucho tiempo operando todavía Eso no hay ningún problema, no se alarmen, no se desaparece todo FCA No se desaparece todo el grupo Chrysler, es solo esa compañía que, seamos sinceros Es un viejito conectado con tubos y respiración artificial y que ya tiene que ser desconectado Y no lo digo como burla realmente, y saben que no he hablado muy bien de Chrysler Y no he hablado muy bien de Chrysler porque no se lo ha merecido A Ford le va extraordinariamente bien, a Chevrolet le va extraordinariamente bien Yo no puedo echarle la culpa a que los japoneses llegaron, a que los coreanos llegaron No yo se le puedo echar la culpa a que Chrysler se decidió en hacer mucho autobasura Lo mismo le está pasando a Dodge, pero Dodge está mil veces más fuerte que Chrysler En fin, eso es todo el video, realmente no se asusten tanto Realmente, sí, yo diría que sí va a desaparecer, lamentablemente ese es su, al parecer, inevitable final Pues bueno, se juntaría con Plymouth, otra compañía legendaria que descansa en paz, por decirlo de alguna forma Con Pontia, que yo sé que es del grupo GM, pero bueno, compañías americanas con larga trayectoria Que hoy en día ya no están con nosotros, Oldsmobile, bueno Así es los negocios, así son las cosas, espero que estén muy bien, espero que les haya gustado este video Ahora, ahora, quiero decirles algo muy rápidamente Señoras y señores, mucho me han preguntado acerca de mi canal Crazy Minds Y bueno, les tengo muy buenas noticias Por fin tengo lo que tanto ocupaba que es un equipo A veces es muy difícil con una familia completa, con mi trabajo, ya saben, con Carl Latino Tener tiempo para hacer otras cosas Yo amaría hacer muchos videos, por eso hice Crazy Minds Pero realmente nunca le encontré el tiempo Y ocupaba un equipo a mi lado Señores, al parecer encontraba este equipo a mi lado Y Crazy Minds está a punto de revivir Y ahora sí viene con todo Entonces, señoras y señores Les vuelvo a presentar Crazy Minds Aquí están viendo el nuevo logo Les dejo el link de ese canal en la descripción Algunos de ustedes que se acaban de suscribir han dicho ¿A poco tiene otro canal? Sí tenía otro canal, pero estaba sumamente abandonado Por favor, todos los que puedan Si merecen ese grandísimo favor Suscríbanse a ese canal Estamos a punto de iniciar el domingo Empezamos grabaciones Realmente estoy muy emocionado por este canal Entonces, suscríbanse Crazy Minds Recuerdenlo Espero que estén muy bien Que se la pasen de lo mejor Ya no se preocupen tanto por Cryler Pobrecito, pero así es la vida Que les vaya muy bien Hasta luego Chau Chau